Un nuevo gadget nos acerca ahora al ideal de poder hablar en diferentes idiomas sin aprenderlos. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718, teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Es verdad que la traducción de textos e incluso de imágenes en tiempo real ha ayudado mucho a viajar al extranjero en los últimos años, con aplicaciones que nos permiten traducir en tiempo real lo que se ve en la cámara de nuestro móvil. El problema es que en algunas ocasiones no es práctico utilizar aplicaciones del móvil o distintos dispositivos para comunicarnos con alguien en el extranjero, aunque siempre es más cómodo que aprender idiomas. Pero esto podría cambiar con la llegada de Travis, un gadget de bolsillo que ofrece traducciones en tiempo real con un manejo realmente sencillo. Pero Travis ofrece disfrutar de un gadget que no solo es un traductor, sino que va mucho más allá. Primero porque quiere ser más práctico que ningún otro traductor y se controla solo con la voz, por lo que su uso es instantáneo. Segundo porque gracias a la inteligencia artificial es capaz de traducir de forma instantánea con un solo toque y sin distracciones. Es capaz de traducir 20 idiomas si contamos sin conexión y hasta 80 si estamos conectados. También cuenta con una excelente cancelación de ruido para entendernos a la primera. También ofrece hasta 12 horas de batería y es compatible con auriculares Bluetooth. Su potente procesador además permite escuchar los resultados en menos de dos segundos y además Travis cuenta con una conexión Wi-Fi y 3G. Pero una de las cosas más interesantes es que trabaja con la inteligencia artificial. Esto quiere decir que cuanto más lo usemos, más aprende de nosotros. Su precio es de 139 dólares o 417 mil pesos, de los que se incluyen 10 de donación. Las unidades comenzarán a comercializarse el próximo mes de julio de 2018.